Dicen Cuando ella no comía Nada más se le iba En puro tomar Juran Que el mismo cielo Se extrenecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Y hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay Que mía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que una paloma triste Hoy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Jurar que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía espera A que regrese la desdicha Cucurucucu Paloma Cucurucucu Que van a saber Namoré Que van a saber Amoré Amoré